Ya sé lo que piensan, como un joven inadaptado que trabajaba como empleado en un aeropuerto se convierte en una de las más grandes leyendas del rock. Una sola palabra, carisma. Eso y su talento musical excepcional, su creatividad como compositor, la innovación musical y el impacto duradero de su música en la cultura popular. Londres, 1970. La historia comienza con Freddie Mercury, o más bien Farrokh Bulsara por su nombre de nacimiento, trabajando como empleado en un aeropuerto y viviendo con sus padres en Londres. Esta familia venía de Stone Town, Sultanato de Zanzibar. ¿Quién sabe dónde queda eso? Si tú lo sabes, coméntalo. Una familia muy tradicional, su padre, su madre y una hermana. Su padre, que antes fue boxeador, esperaba algo similar de su hijo, pero el dientes de conejo, se veía algo peculiar. Yo soy un hombre. Un día sale a tomar una cerveza y escucha tocar a una banda local llamada Smile. A pesar de ser peculiar, algo le llamó la atención de esta chica llamada Mary Austin y le elogia su abrigo. Busca y encuentra a la banda y se presenta con ellos, Brian May en la guitarra, Roger Tyler en la batería y John Dickens en el bajo. Y la suerte que tiene el dientes, porque se entera de que el vocalista de la banda se fue y les dice que él podría ser el nuevo vocalista. Al principio se burlan, le dicen que con esos dientes de conejo no lo creen, pero el talento habla por sí solo. Les dice que nació con cuatro incisivos en la boca, más espacio, más registro. Consideraré su oferta. Con esa seguridad se va, sabiendo de su gran talento. Luego va a donde trabaja Mary, a comprar ropa, y ella le da ropa de mujer, pues sabe de sus gustos exóticos. La banda se presenta por primera vez con Freddy como vocalista y este tiene algunas pequeñas fallas técnicas. Ni siquiera la letra de la canción era la correcta, pero con gran estilo y seguridad resuelve. Un año después, hartos de estar en el mismo sitio, Freddy propone grabar un álbum, así que venden hasta la camioneta para grabar. Cuando grababan, alguien que les cambiaría la vida los vio. El nuevo nombre de la banda es Queen. Freddy y Mary se dan un poco de amor, ella y él se reúnen con sus familias. Como habíamos dicho, su padre era un boxeador, pero a Freddy no parece estar muy orgulloso de sus orígenes, pues hasta el nombre se cambió. El dientes recibe una llamada muy buena para la banda. Probablemente, el señor John Raid los vaya a representar. Definitivamente, no es lo que su padre quería para él. Queen, la nueva banda, cuatro inadaptados tocando para inadaptados. Ellos son familia. Los llevan a la televisión, aunque el playback no les guste, y comienzan a ganar más y más fama. Mary le pregunta a Freddy que se siente cantar para todas esas personas. Freddy le dice que cuando sabe que lo escuchan, cuando tiene toda su atención, no podría desafinar aunque quisiera. Soy la persona que siempre quise ser. No me asusta nada. Fuera de eso, solo me siento así cuando estoy contigo. Freddy se le declara y le pide matrimonio. Momento romántico, pero son interrumpidos por la banda para informar que tienen una gira en Norteamérica. El álbum es un éxito y comienzan las presentaciones. Todo iba muy bien, pero necesitan más éxitos, y Freddy propone un disco de ópera. Freddy quiere crear algo que haga sentir a la gente que le pertenece, algo revolucionario. Así que en 1975, van a una granja para grabar. Freddy comienza a escribir y tocar el piano y se besa con Paul Prente. Pero el dientes de conejo le dice que no es tan fácil. Y así nace el álbum, A Night At The Opera, que incluye la famosa canción, Bohemian Rhapsody. Pero cuando la presentaron, la respuesta no fue la esperada. Freddy, convencido de que fue una gran obra maestra, pero por la duración y el sentido de la misma, que no tiene para él, o es esa la canción o se van. Sin llegar a un acuerdo, se van. Todos lo reconocerán como la persona que perdió a Queen. Así comenzó a sonar por todo el mundo. La gente los adora. Freddy, estando con Mary, mira la audiencia más grande de la historia. En ese momento, le confiesa a ella que es bisexual. Lo sospeché desde un principio. Ella ya lo sabía, pero no lo quería aceptar. Pero él quiere que ella sea parte de su vida. En Londres, 1980, se compró una casa enorme. Para Mary, ya nada es igual, así que comienza a hacer fiestas muy pero muy exóticas. Sus compañeros ya no están de acuerdo con ciertas actitudes del, dientes de conejo, y su mascota Paul. Desde que salió del closet, se hizo un poco insoportable. Hasta el camarero se quiere ir. La banda comenzó a ensayar sin Freddy, pues siempre llega tarde, y nace una canción para que la gente participe. Vamos a rockearte. We will rock you. We are the champions. Paul tiene interés de volverlo solista y le dice a John que se lo proponga. Freddy, conoce al novio de Mary, cosa que desde luego no le gustó mucho. Por lo mismo, ya iba bien molesto, y cuando John le propone a Freddy ser solista, Paul le da la espalda a John y Freddy se enoja y corre a John. Antes de irse, le dice que se equivoca de traidor. El padre de Freddy se entera de las cosas que hace su hijo con otros hombres. La banda siempre discute, pero siempre nace una obra maestra. En 1982, en una rueda de prensa, muchas preguntas muy incómodas de la vida de Freddy relacionadas con su sexualidad. Todos se le van encima a Freddy. Para cuando sale la canción de Aguanta un refri, Freddy se sentía algo solo sin Mary. Freddy le dice a sus compañeros que ya está harto y quiere hacer una pausa. Y les dice que firmó un contrato como solista por 4 millones de dólares. La arrogancia de Freddy hace que termine peleado con sus compañeros de Queen. Paul lo aísla de todos. Así, Freddy continúa con sus pinches fiestas de gays, pero algo anda mal con su salud. Un día, Mary lo visita y se da cuenta de sus excesos. Freddy le pide que se quede. Hay un concierto muy grande por la hambruna en África del que Paul no le dijo. Además, Mary le dice que está embarazada, pero son interrumpidos por Paul. Ella se va, y Freddy no puede hacer nada para detenerla. Ahí, bajo la lluvia, le dice a Paul que no lo quiere en su vida. Paul trata de chantajearlo, pero Freddy ya no lo quiere volver a ver. Paul dio entrevistas desprestigiándolo por completo. Así, Freddy, con el rabo entre las piernas, quiere volver a reunirse con sus compañeros de Queen. Freddy, en acto de humildad, se disculpa por todo y les dice que los necesita. Ellos ponen algunas condiciones, pero lo aceptan. Ahora solo queda el concierto benéfico, Life ID. Todos los grandes estarán presentes. Freddy está enfermo de VIH. Le queda poco tiempo de vida. Una semana para el concierto, y Freddy tiene la garganta lastimada. Les confiesa que tiene sida, así que harán un agujero en el cielo. Life ID, en 1985, el gran día llegó. Freddy va con David, el camarero, y se los presenta a su familia como su amigo. Su padre le da un abrazo en señal de orgullo, pues ya no le queda de otra. El gran momento ha llegado. Miles de millones de personas viendo alrededor del mundo. Freddy comienza a cantar. Así es como los grandes se despiden del mundo terrenal. Mientras canta, todas las personas que lo quieren lo miran con orgullo. Freddy Mercury anunció públicamente que estaba enfermo de sida el día antes de su fallecimiento. El 24 de noviembre de 1991. Murió en su casa en Kensington, Londres, a la edad de 45 años. Al seguir tus pasiones con autenticidad y valentía, puedes superar las expectativas y dejar un impacto duradero en el mundo. La historia de Freddy Mercury y Quinn inspira a ser auténtico, perseverante y a abrazar la singularidad, incluso cuando el camino parece difícil. ¡Suscríbete al canal!